Creo que todos hemos dispuesto un espacio para este propósito, pero no sé si tengas oportunidad y pases a ver, ahí está la mesa. Yo te doy oportunidad y si tú deseas pasar, con mucho gusto. ¿Ha habido mucha demanda de la credencial para votar o no? Sí, sí hay gente que viene sin cita, no sé si alguno de los asistentes sea sin cita y aquí regularmente se abre un espacio para ellos. ¿Están muy reducidos en espacio, entiendo? Pues tenemos un gran número de asistentes, pero es suficiente para el servicio, claro. Le digo porque las filas aquí afuera están entrando con su horario, porque a veces si los dejamos entrar con mucha antelación, parece que es tardío la asistencia que les damos y parece que tardan mucho tiempo, pero porque vienen con mucha previsión ellos. Oiga, don Alejandro, ¿se ha logrado lo que prometió el presidente Andrés Manuel López Obrador? Yo sé que es difícil convertir en procuradurías de defensa de los paisanos a los consulados. Usted es cónsul de protección, hoy cónsul encargado. ¿Cómo van en ese objetivo? Con ese objetivo, mire, yo tengo 34 años en el servicio exterior. He tenido oportunidad de servir en San Francisco, Caléxico, Yuma y ahora aquí en Santana. Creo que el propósito del servicio exterior y en este caso de protección de los mexicanos aquí en el exterior, siempre ha prevalecido ese deseo de ayudar a la gente. Por lo menos en lo personal, creo que yo sí lo establezco y lo procuro realizar. ¿Quién es la cónsul? Acérquese un poquito, mire, Alejandro, si no es Mónica Molesia. ¿Quién es la cónsul o el cónsul acá en Santana? Bueno, es la cónsul titular es Audrey Rivera Gómez. ¿Y se encuentra en esos momentos en la Ciudad de México? Imagino porque hay cumbre de embajadores y cónsules en la Ciudad de México. Está celebrando y sí, sí, efectivamente. Se han reducido, se ha logrado reducir el tiempo de espera. Por ahí me hacían una denuncia hace un rato. Yo quiero ser lo más justo posible. Sí, deberíamos tal vez mejorar nuestro nivel de atención. Sí creo que tenemos que mejorar. Si hace falta, tal vez no hace falta personal, porque tenemos 10 ventanillas establecidas aquí. Pero como tú sabes, en ocasiones tenemos un nuevo sistema que se llama SWEAT, que es un poquito más lento que el anterior. Entonces, no entorpece, pero sí hace más lento el proceso. El sistema de citas, antes muy criticado hasta por su servidor Mexitel, se eliminó con todavía Marcelo Ebrard como canciller. Ahora con la nueva canciller Alicia Bárcena se ha transferido este sistema. ¿Cómo va ese nuevo sistema de citas? El sistema es, son efectivos los sistemas, pero a veces el número de personas que necesitan la atención satura un poquito el número de citas que se abren diariamente. Oiga, don Alejandro, y en el tema de repatriación de cuerpos, de paisanos, de cadáveres, ayer a las afueras del Consulado General de México en Los Ángeles, un paisano de Oaxaca me decía, oye, pues es que me dijeron que sí me iban a ayudar, pero después en la funeraria me dijeron que regresara al consulado, en el consulado me dijeron que ya no había fondos. ¿Cómo funciona esto? Para evitar, pues, malos entendidos, ¿qué fondos hay? ¿Con qué se cuenta? Porque me decía el paisano, creo que lo único que me van a ayudar es para que me den un descuento con la funeraria, pero no hay un dinero para cumplir con los 2 mil o 3 mil dólares que cueste este trámite. Y muchas personas que solicitan ese trámite es gente que no tiene muchas veces para comer. ¿Cómo funciona eso? Perdón que le pregunto. No, 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 sí, claro, es parte de nuestras funciones regularmente cuando los paisanos. Este fondo regularmente se estableció para los que fallecían en su intento para ingresar a los Estados Unidos, atropellados, ahogados, en el desierto también, ¿no? Pero se ha prolongado también para los que fallecen aquí dentro, en el interior. Se les proporciona una ayuda, en ocasiones se les proporciona el 100% del apoyo para el tránsito de los restos, pero en ocasiones tenemos un número alto de personas que fallecen y se les ayuda en esa proporción. Ahorita muchos de ellos van con una funeraria, regularmente las funerarias van de 5 a 6 mil, el precio más económico. Nosotros tenemos un grupo de empresas funerarias que cobran 2 mil 700, o sea, un 50% menos. Sí damos apoyo. Y de ese 2 mil 700, el consulado, a nombre del gobierno de México, ¿cuánto aporta? Se ve, se hace un estudio socioeconómico de las personas y se ve en qué proporción, porque muchos tienen hijos, tienen hermanos, tienen seguro social, bueno, quienes estén en esa capacidad y reciben ellos un apoyo por parte de las instituciones americanas para ese propósito y pues varía, no podemos decir una cantidad fija. Me deja igual que como al principio, porque no me queda claro a qué puede aspirar el paisano. Mira, como te comentaba, podríamos darnos 500 dólares, 700, 800 mil, o cubrir los 2 mil 700 dólares. O sea, depende del caso, uno por uno. Sí, efectivamente. Oiga, consul, tantos años en el servicio exterior, ¿cómo ha visto algún cambio, al menos de actitud? ¿Cómo ha visto esto? Porque muchas personas creemos que con el presidente Andrés Manuel López Obrador ha habido una actitud de primero los pobres, de la transformación. ¿Cómo le ha tocado a usted ver todo esto en el transcurso de tres décadas de servicio? Bueno, en este proceso creo que comparto la opinión del presidente López Obrador en el sentido de que sí son héroes en verdad los paisanos, ¿no? Yo creo que ahorita con la inflación que existe en los Estados Unidos, los paisanos hacen un gran esfuerzo para mantenerse en este lugar, para sostenerse dentro de sus trabajos y para apoyar todavía a la familia en México. Creo que ese aspecto, yo no lo noté yo cuando estuve en Calé, Chico, hace más de 25 años, ¿no? Era distinto, fue cuando fue el proceso de la Operación Escudo, Operación Guardián, que se movió, los flujos migratorios se movieron hacia Calé, Chico y Yuma. Yo estaba en Calé, Chico en ese momento y nos correspondía también Yuma. Usted habla de héroes y heroínas. Hay un compromiso entonces de que la atención, el servicio al paisano tiene que ser de ese nivel. Desde luego, creo que en lo particular en este consulado y yo como individuo procuramos ayudar. Tengo un cuerpo de compañeros en protección con también mucha experiencia, 25 años, 20 años y dos jóvenes que se integraron ahorita y tratamos de hacer nuestra mejor labor. Debo de reconocer, lo digo en serio, don Alejandro, tiene una gran generosidad de salir. Yo no lo fui a buscar, Toño, como he ido a tocar las puertas siempre cuando llego a los consulados. Él sale, ya nos estaba esperando por gestiones que había hecho Ceci desde ayer. Él sale y ofrece platicar con nosotros y eso es de agradecerse y de valorarse y él está dispuesto pues a escuchar cosas que a lo mejor no son tan halagadoras, pero que entiendan que aquí el compromiso es de atenderlos como héroes y heroínas. Estamos en eso, ¿no? Por eso le digo, ahí le encargo a nuestra gente para que cada vez haya menos denuncias y que las quejas, las denuncias se canalicen para que haya el mejor servicio que se merezca un héroe o heroína, don Alejandro. Luego, seguimos aquí pues la experiencia del presidente López Obrador en el sentido que hay darle atención a la gente. Yo creo que esa es nuestra función. No tenemos otro propósito más que ayudar a la gente. Y nosotros, nuestra función en estos momentos comprometidos por tantos años como migrantes también es promover la participación de ellos. Sigan ustedes en cualquier consulado buscando su credencial para votar con fotografía sin cita, sin cita de aquí al 20 de enero y hasta el 20 de febrero para registrar esa credencial para votar. Y mientras tanto en estos recorridos que hacemos como lo hicimos en Chicago, ayer en Los Ángeles, hoy en Santana, el viernes en Las Vegas, el próximo martes en Phoenix, Arizona, es tratar de ser de alguna manera el puente para que se escuche la voz del pueblo. Don Alejandro, no tengo ninguna intención de hacer quedar mal ni de nada por el estilo. Yo sigo sus transmisiones en YouTube, escucho, la última que escuché con ustedes fue cuando entrevistaron a Jalife, me pareció muy interesante, creo que su participación en este propósito de ser mejor y hacer más visible todos los actos, todas las acciones que ocurren, tanto denuncias como reconocimientos a ciertas personas o grupos es importante para todos. Pues es muy generoso de usted decir que también nos ve y nos escucha en Sin Censura. Ayer a Yamel, ¿cómo se llama esa chica? Meme, Meme Yamel, a Toño que seguramente lo está viendo y escuchando allá en Kansas City. Nosotros estamos agradecidos por esta generosidad, le encargo encarecidamente, le encargo encarecidamente a nuestra gente. Nosotros somos quienes somos por nuestra gente, porque la gente es la que nos hace o nos deshace y ahí le encargo a los héroes y heroínas y si en algún momento mencioné que hacía falta una mesa de promociones porque en Los Ángeles me muestra, me cuidan mi mochilita. Compañeros, a ver, usted me muestra para evitar malos entendidos. Mi querido Toño, ahí vamos, ahí vamos, mi querido Toño. Vicente, recuerda que la denuncia también es que instalaron esa mesa pero que se trataba de una mesa conformada por gente que provenía del PAN. A ver, hay que checar eso. Claro. Venidos al consulado de Santa Ana, California, ahí están los servicios, venimos acompañados del consul de protección, don Alejandro Mendoza y bueno, mi querido Toño, como nunca antes nos han dado acceso a un consulado y es la raza, la gente que está precisamente, aquí está la mesa de promoción del voto de los mexicanos en el extranjero. Digo, para aclarar cualquier cosa con su duda. que quisiera, aquí está la atención al público, están las ventanillas completas, estamos tratando de acelerar nuestro proceso y pues estamos a sus órdenes. ¿Usted quiere decir algo? A ver. ¿Dónde puede votar uno este año? ¿Cómo puede? La información ahorita con todo gusto en cuanto termine su trámite lo atendemos y con todo. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Ya tienen su credencial para votar? Claro. ¿Van a votar? Bueno, pues ahí está la gente esperando en el consulado de México en Santa Ana que me da mucho pues gusto que nos den este acceso mi querido Toño como tal vez nunca antes y el compromiso es que la gente se sienta en su casa que se les trate como héroes y heroínas y si no fuese así también el compromiso es denunciarlo y exigir que se hagan los cambios necesarios porque así lo ha mandatado el presidente al mencionarnos a todos como héroes y heroínas y creo que amerita Toño insistir en el gran compromiso que nos ha demostrado el consul Alejandro Mendoza para darnos acceso al interior del consulado y pues que podamos ver que podamos ver el servicio la gente que se sienta con la confianza de que si hay alguna queja pues que ahí vamos a estar afuera transmitiendo en vivo y en directo como lo hacemos todos los días y pues hasta donde tope Toño me emociona porque esto vamos a ser sinceros nunca se me había dado y mira que tengo casi 30 años entre Univision en Los Ángeles en Canal 34 en el Canal 33 en Univision en Phoenix en el Canal 44 en Telemundo en Chicago nunca en gobiernos panistas o periodistas se nos había dado tal acceso con esta facilidad que nos acaba de dar el consul Alejandro Mendoza aquí en Santa Ana California así es y esto Vicente lo único que demuestra a nuestro público consentidor de sin censura es que si de pronto hay algún tipo de irregularidad y a ver si los puedo poner en doble caja don David se lo voy a rogar si hay algún tipo de irregularidad si no le hacen caso en algún tipo de circunstancias y de pronto le dicen ay ya no lo vamos a atender para su credencial de elector porque ya no hay lugares usted puede sacar su teléfono celular y grabarlos y decirles a ver díganos ante las cámaras de sin censura que no se puede que no me va a dar usted el espacio para sacar mi credencial de elector grabar y si de pronto le dicen a usted que es propiedad privada díganles que eso no es cierto es propiedad de la nación Vicente fíjese se acercó este señor que está esperando su trámite ¿cuál es su nombre? Alfredo Sandoval Alfredo nos ve y nos escucha los escucho todo el tiempo sigo sin censura bueno pues para nosotros es un placer saludarlo fíjese que ahora sí coincidencias de la vida nos gustan las buenas noticias las reales por eso los seguimos ustedes pues siempre le agradezco en el alma por la confianza por su generosidad y espero que el trato que reciban aquí sea al nivel de lo que nos merecemos porque usted si me conoce sabe que siempre he insistido en eso yo sé que ustedes si lo recomiendan y si están haciendo algo para para que la gente sepa es por por bien de todos y sabemos que están haciendo buen trabajo hasta ahorita estamos muy contentos ¿ya sacó su credencial para votar? ya la tengo ¿a votar? claro no me diga por quién para que luego no vayan a sentirse quisiéramos a Obrador otros seis años pero no se puede pero ahí estamos gracias jefe me decía cónsul que en el segundo piso tienen el área de protección donde la gente acude y hace sus consultas tenemos un abogado regularmente llega después de las 10 y ahí se les dan las consultas y exponen sus casos y vemos a dónde lo canalizamos ¿quiere pasar? usted me dice yo con usted hasta donde me diga hasta donde me dejen los guardias ¿cómo está jefe? ¿usted también ve sin censura? claro ¿usted no crees que te conozco? ¿dónde es usted? de la ciudad de México ¿cómo estamos? Bernardo González ¿está esperando para qué trámite? una carta de poder una carta de poder vaya coincidencia y qué bonita coincidencia la encontramos aquí en el consulado que es la casa de todos los mexicanos es una extensión de nuestro de nuestro país vale de acuerdo igualmente igualmente alguien más nos escucha a ver ¿cuál es su nombre? Miguel de Rosas Bautista ¿de dónde es originario? Veracruz, México Puebla ¿usted nos ve poquito? sí por el tiempo del trabajo ya ves que siempre tenemos que andar trabajando pero sí te seguimos y un saludo para Roberto Pérez que vive en la ciudad de Lake Forest, California ¿qué viene a ser? ¿qué trámite viene a ser? el tramitar el pasaporte pero tengo que sacar la primera un proceso un poquito largo pero estamos teniendo mucha paciencia porque aquí se necesita mucha paciencia oiga pero usted se ve muy decente y no tan grosero como yo aumentando madres a chayoteros y corruptos porque en esta nueva transformación tenemos que ser pacientes y por eso estoy sentado tan tranquilo aquí por la nueva transformación ¿ya tiene rato esperando? como una hora pero me dicen que voy para seis a ocho horas ¿tanto? exactamente precisamente ayer estuvo mi cuñado y se tardó seis horas nada más para tramitar el puro pasaporte renovar para renovar seis horas ¿dice que seis ocho horas por su acta? ¿el acta? no fue el pasaporte pero él viene por su acta usted lo sacó aquí bueno eso se puede lo podemos revisar mire tenemos un área de protección arriba y ya revisamos nosotros y hacemos todo lo conveniente para acelerar su proceso bueno yo lo sé pero si tiene algún inconveniente estamos en el segundo piso Alejandro Mendoza es mi nombre ¿qué chingón tener cuando hay voluntad ¿no? cuando a ver me emociona porque en serio esto nunca lo habíamos visto esta posibilidad en gobiernos panistas o priistas ¿no? correcto la verdad que la única razón que estoy aquí es por eso por la transformación y me da un orgullo de venir a sacar todos mis trámites mexicanos yo tengo más de 30 años aquí y no me quería haber parado aquí por el procedimiento que estaba muy desacuerdo con muchas cosas pero ahora ahora me tengo que esperar y tengo que sacar todo bien ¿cuál es su nombre otra vez? Miguel de Rosas Bautista oye Miguel que no se entere el consul Alejandro Mendoza pero si no te cumplen me avisas ¿eh? ya está ya está bueno mi querido Toño nos va a dar acceso al área de protección aprovechando mi querido Toño las cámaras de sin censura este acceso que nos da el consul Alejandro Mendoza me quedé con la duda de cuántas personas nos verán de esa de ese de esas de están en el don principal del consulado con el consulado a preguntar pero aquí subiendo las escaleras a el área de protección que es tal vez más allá de documentación el área más importante del consulado porque es donde se atiende a muchos de los paisanos que no tienen obviamente papeles que necesitan tenemos una lista de asistencia que se registran fernando fernando buenos días como le va si nos ve si seguido el encargo a mi mamá rosario preciado eso aquí estoy trabajando madre no quiere aparecer bueno pues me da gusto me da gusto que estén aquí atendiendo a la gente en el área de protección y le cuento mucho a los paisanos y gracias por el respaldo y el apoyo para el traslado de cadáveres a México gracias gracias a ver el acceso que nos está dando el consul claudia como está le encargo mucho a nuestra gente gracias gracias por recibirnos bueno pues consul yo no quiero quitarles mucho tiempo a ver véngase no hombre eso quiere decir que si se trabaja mucho eso quiere decir que si se trabaja mucho ahí está en la oficina del consul alejandro mendoza el presidente y bueno pues como como la mano la expresión con la mano siempre que lo tengo el presidente para seguir y regir no hay forma de portarse mal ahí está que ovole ojalá que esa mano también sea de acuérdense de servir primero a los pobres y de que la gente son héroes y heroínas de este lado de la frontera y te quiero agradecer consul por este acceso que nos has dado porque pues trata de la cosa pública como dice el presidente obrador debe ser más pública o sea no hay nada aquí que esconder y si hay cosas que mejorar porque se mejora no desde luego estamos en ese propósito bueno pues me voy a dedicar a dar noticias porque si no ya sabes que la gente de sin censura que es muy exigente ahí voy a estar afuera si te parece no pretendo estorbar si 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 para salir consul si mi querido no yo yo lo hago a ver maestro otra vez a tu mamá en 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 guadalajara anda anda trabajando señora mamá rosario preciario de guadalajara un saludo aquí estoy ¿cómo te llamas? fernando aceves fernando aceves trabajas aquí en el consulado desde hace cuánto? 11 años ya 11 años 11 años ya sí te agradezco y ojalá que siga mejorando el servicio siempre para nuestros héroes y heroínas y ¿desde hace cuánto que nos verá tu mamá en sin censura? unos 4 años yo creo sí sí me da mucho gusto y le mando un saludo y gracias por por mandar el saludo aquí aquí tienes tu casa estaba para servirle y pues bienvenidos al consulado muchas gracias muchas gracias esa es la actitud mi querido Toño me dicen Alberto que Alberto no entendí no logré leer su su apellido que te trate con respeto consul que no sea igualado perdóname consul su señoría disculpe usted este me gusta mejor la familiaridad creo que es importante porque yo creo que nuestra labor es convivir con la gente en todos los aspectos no solo con los paisanos las autoridades que son medios eso nos da en este lugar yo creo que tratamos de presentar y buscar ese propósito que tiene el centro de la cantería lo tiene desde mucho tiempo muchas gracias por tu generosidad déjame nada más a ver si me permites preguntar nada más para cerrar para cerrar cuánto cuántas personas nos ven y nos escuchan en sin censura nada más para cerrar perdón por la pregunta algunos de ustedes ven sin censura con Vicente Serrano allá un señor allá que el señor del fondo alza la mano alguien más ve sin censura sin censura es un espacio informativo no chayotero ya dejen de ver a López Dori ya me voy mejor ya me voy ya me voy ya me voy cuídense mucho que Dios me los bendiga cuídense ahí estamos afuera bueno mi querido Toño algunos de las personas y bueno nuestro compromiso es y me gusta que muchas personas digan que no nos ven porque ese es el crecimiento que que está prometido para nosotros imagínate que todos dijeran que nos ven en sin censura si no lo mismo la entrada lo mismo ocurre muchas con permiso perdón Toño perdón Toño déjame despedirme de mira aquí está todavía la gente esperando afuera y aquí está como esta señora nos ven sin censura sin censura si si claro todos los días y gracias porque son una bendición para todos nosotros que nos informan y este y que no nos engañen y arriba la cuarta transformación porque es el la esperanza para para todos los mexicanos y que algún día vamos a regresar con este sueño mexicano y no con el sueño americano ¿cuál es su nombre? María del Carmen ¿de dónde es usted María del Carmen? de Durango y este pero viví 20 años en el distrito y este no me pierdo sin censura oiga y ya sacó su credencial para votar aquí la traigo aquí la traigo y la vengo a activar sin que se muestre su dirección póngale un dedo en su dirección mira mi querido Toño la viene a activar ya la trae la señora María del Carmen y le agradezco mucho que nos vea y nos escuche gracias a ustedes por informarnos y este y ayer lo vi que estaba llorando por su papá pero vine especialmente a darle un abrazo por porque no está solo mi marido me trajo aquí y él lo lo enterré el año pasado se murió de COVID pero aquí estamos firmes y este y no está solo me da el abrazo por favor muchas gracias que Dios me la bendiga igualmente y siga luchando por sus sueños y no está solo y estamos con usted muchas gracias los queremos mi querido Toño la generosidad de la gente cónsul te dejo trabajar muchas gracias por todo y estamos a tus órdenes a sus órdenes para todos ahí te encargo a nuestra gente sale gracias don Alejandro Mendoza cónsul de protección hoy cónsul encargado en el consulado de Santa Ana mi querido Toño déjame moverme para no estorbarle a la gente que busca tener acceso precisamente al consulado y déjame déjame volverme a acomodar Toño ya ves que aquí uno es el que barre plancha trapea pero de eso se trata mi querido Toño y yo estoy muy conmovido por la señora que me acaba de dar un abrazo pero sobre todo agradecido con el consul fíjate no habíamos tenido este acceso y llegamos a Santa Ana y sin que yo se lo pidiera lo ha ofrecido ustedes lo han visto en las cámaras y en los micrófonos de sin censura y así es la talacha que tenemos que hacer por esta gente mi querido Toño esta es la talacha que se merece nuestra audiencia espero que así lo 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 valoren lo evalúen lo aprecien mi querido Toño mientras veo como llega un miembro del comité en defensa de la transformación de Morena en Denver Colorado soy el primo de Toñito soy el burro taco Toñito que tal te habla te habla el burro taco mi querido Toño ah el burro taco así como no nos escribe mucho él nos escribe mucho nuestro chas Vicente que tal Toñito como esta primo mi nombre es Bruno Alfaro se acuerda de mi en el millón dólar afuera como no primo no se llame resurre arriba Morena dice que se acordaba más por usted que por lo del burro que por lo de taco pero no se yo no quiero saber de intimidades aquí que pasó jefe que pasó que pasó mi querido Toño nuestra gente aquí en en este espacio libre como el viento y le quiero desde ya ofrecer una disculpa a nuestros colaboradores los miembros de las mesas de diálogo los maestros que diariamente forman parte de nuestra cobertura por haberme tomado todo este tiempo pero creo que era importante mostrarle sin restricciones a la audiencia de sin censura y sin ningún otro compromiso más que mostrar los procesos al interior del consulado y tomarle la palabra al consul Alejandro Mendoza ojalá que sean cada vez más consules que estén dispuestos a hacer lo que hizo Alejandro Mendoza arriesgándose a denuncias a críticas a quejas y a todo conociéndonos en sin censura así es Vicente así es así es esto tiene precedentes me da mucho gusto poder ver este tipo de circunstancias ahí a las afueras del consulado de México en Santana California ver tanta gente ver tanta gente que nos ve que nos reconoce y eso lo único que nos plantea es que tenemos una gran responsabilidad y que no claudicaremos no claudicaremos seguiremos luchando por su voto por su participación política por su espíritu crítico por la verdad con justicia con este proyecto de verdadero periodismo libre e independiente aunque pues de pronto algunos nos olviden aunque a algunos les dé pena decir que estuvieron en sin censura aunque algunos no sé nos vean hacia abajo nosotros no lo vemos usted para abajo estamos con usted estamos siempre a su nivel no somos líderes de opinión usted es el líder en la lideresa de opinión y para nosotros usted es lo más importante quiero agradecerle a la querida Ceci Vega por todas las gestiones que estuvo haciendo en estos últimos días para lograr acceso al consulado acá en Santa Ana como seguramente está haciendo las gestiones en el consulado de Las Vegas en Phoenix, Arizona somos un equipo Toño un equipo trabajando para la comunidad esta comunidad que se da cita aquí hay por lo menos un par de de docenas de personas que nos están viendo transmitir en vivo y en directo algunos ya me piden el micrófono quieren opinar pero si me permites antes e aquí hay por lo menos las ventanas lo más